Buenas gente de YouTube, ¿qué tal? Hoy os traigo el mega tutorial que todo el mundo esperaba. Si estabas cansado de tener un parque, por así decirlo, de mierda, y estás cansado de no poder entrenar en un lugar adecuado, en un parque profesional, este tutorial es para ti y este tutorial te va a ayudar para que consigas un parque de street workout, así que dentro vídeo cómo conseguir un parque de street workout. ¡Ya! Primer paso, si acabas de empezar dentro de street workout, tienes que crear una pequeña comunidad de personas que entrenen contigo día a día, es decir, llama a tus amigos, hermanos, familia, madre, padre, úneles en un parque, ponte a entrenar todos los días, crea una comunidad, crea un equipo, es decir, para que un ayuntamiento os pongo un parque de street workout, tiene que haber gente entrenando, entonces primero vamos a intentar crear la demanda para que luego el ayuntamiento nos haga la oferta, ¿vale? Segundo paso, constituyete como entidad. A la hora de ser una entidad, o sea, una institución, vas a tener muchísima más fuerza para hablar con el ayuntamiento. Al mismo tiempo te va a dar paso a que realices más cosas que te sirven para darte a conocer, es decir, charlas, talleres, campeonatos, exhibiciones, todo eso, lo único que va a hacer es que el ayuntamiento diga, ahí va, está aquí el colectivo de street workout. Entonces, el día que queráis hablar con ellos, vas a tener las puertas abiertas. Tercer paso, súper importante, hay un montón de chicos que me dicen, oye, Nordin, ¿no nos ponen un parque de street workout aquí en X sitio? ¿Habéis ido al ayuntamiento? No. Entonces, tercer paso, y quizás sea el más importante de los pasos, tenéis que ir a hablar con el ayuntamiento, es decir, el ayuntamiento no puede poner un parque de street workout si no sabéis que hay un colectivo que se lo está pidiendo, así que acercaros a vuestro ayuntamiento y decirles que éramos un parque de street workout. Para concretar un poco, es muchísimo más fácil llegar a través de la delegación de juventud. Vais a la delegación de juventud, le contéis lo que estáis haciendo, el impacto social que tiene el street workout, los chavales que estáis ayudando, el cambio en vuestras vidas, y a partir de ahí, ellos trasladarán vuestra petición a la concejalía de medio ambiente o parques y jardines. Si no, os acercáis al ayuntamiento, rellenáis un inscrito, queremos una reunión, una cita con el concejal de medio ambiente o parques y jardines para hacerle una propuesta de creación de un nuevo parque de street workout o simplemente para la mejora de los parques que tenemos aquí porque ya no podemos entrenar y están muy deteriorados. Cuarto paso, puede que rechacen vuestra propuesta, es decir, llegáis al tercer paso, tenéis una reunión con el concejal y os dice que no hay dinero o simplemente ni siquiera llegáis a tener una reunión con el concejal. Entonces, lo que tenéis que hacer es meter presión. ¿Cómo metéis presión? Mira, una de las maneras más importantes de meter presión, habláis con la prensa, le contáis lo que estáis haciendo, que le pedís al ayuntamiento y que ellos lo difundan. Al mismo tiempo podéis hacer quedadas en el parque, echaros fotos, poner escritos hacia el ayuntamiento, etiquetar al ayuntamiento en vuestras publicaciones pidiendo los parques. Una página web muy importante es esta de aquí abajo, change.org, que os va a ayudar a recoger firmas y que eso llegue directamente a la concejalía y si no os hacen caso de cualquiera de estos modos, hay un modo que siempre funciona. Yo creo que le voy a dar el 100% de que funciona, que es hablar con la oposición. No hay nada que, perdonad, le joda más a un partido que hables con la oposición. Es decir, si está gobernando el PP, habláis con el PSOE y les decís, oye, hemos pedido al PP un parque de Steve Workout, no nos hacen caso. Por favor, ¿nos podéis ayudar a trasladar esta petición? Ellos encantadísimos. Con tal de meter ahí leña contra la oposición, van a hacer lo que queráis. Le presentáis el proyecto y le pedís un parque de Steve Workout a la oposición y os lo van a hacer llegar al pleno y seguramente se ponga en contacto con vosotros el ayuntamiento. Último paso. Una vez tengáis una reunión con el ayuntamiento, una reunión próspera, que a lo mejor también lo podéis haber conseguido en el paso 3, tenéis que tener un proyecto. Un proyecto de Steve Workout, es decir, un proyecto en el que ponéis qué es el Steve Workout, objetivo del Steve Workout, impacto del Steve Workout y lo que pedís. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace para que descarguéis el catálogo de la empresa con la que yo trabajo. Personalmente que es Ken Guru Pro, que tiene bastantes elementos y que creo que con el catálogo presentado más un proyecto podrán tener más o menos una idea breve de lo que es un parque de Steve Workout y si no, pues hay muchísimas más empresas de Steve Workout con las que podéis contactar y os van a hacer un asesoramiento personal para conseguir un parque de Steve Workout. Importante ante todo esto, en la reunión yo creo que es súper importante llevar un portátil, yo siempre suelo llevar a la reunión en la que voy un portátil, en el que os muestro los vídeos de Steve Workout, un proyecto impreso en mano para que vean fotos de parques de Steve Workout ya hechos, para que vean que es una realidad, información sobre la empresa con la que queréis que se haga el parque, es decir, por ejemplo, yo que trabajo con Ken Guru, llego, Ken Guru me facilita un dossier perfectamente hecho con un presupuesto, las instalaciones en un renderizado 3D, etc, etc, y les digo, mira, toma, esto queremos. Dicen, ah, genial, ¿y qué es esto? Vídeo, plan, 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 perfecto, lo queremos hacer, lo vamos a hacer este año o el siguiente cuando se aprueben los siguientes presupuestos. Entonces, no es nada complicado conseguir un parque de Steve Workout, de Steve Workout, lo que realmente hay que saber es cómo pedirlo. Así que nada, espero que os funcione, os voy a dejar abajo un enlace detallado de cómo Gerai de No Gravity consiguió su parque de Steve Workout, que también lo tiene ahí detallado paso a paso, y espero que tengáis muchísima suerte para conseguir un parque de Steve Workout como este, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, y muchos más. Así que muchísima suerte y parque de Steve Workout para todos, ¡ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!